Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en Clash Royale Y el día de hoy vamos a jugar el desafío de Mega Touchdown Que acaba de salir hace unas horas Y me faltan dos victorias o dos partidas por ganar Y vamos a jugar con el segundo toque de desafío O sea, de mazo de desafío Vamos a darle otro toque Y ese mazo lo vamos a utilizar para jugar la penúltima partida que nos queda Y con la última partida también le vamos a dar dos toques Le vamos a dar primero uno Nos va a dar un mazo después otro y nos va a dar otro mazo Y me dice, ¿por qué tres más una por wey? ¿Por qué se me olvidó? ¿Por qué se me olvidó? Y pues por dos, ¿verdad? Así que nos empieza con un ariete del lado derecho Que está muy bien Luego pone un veneno, nos está tirando mucha cosita del lado derecho Ok, lo entiendo muy bien que este es un punto desesperado La Bruja Madre es muy buena en este desafío Me han ganado, bueno me ganó una vez un chino Con la Bruja Madre Con Bruja Madre y Espejo de Bruja Madre Y se sintió muy feo la verdad Porque son puertitos que generan la Bruja Madre Y los esqueletos Y me los generó y me estresé Y ya no tenía nada más Entonces me ganó con los puertitos Por así decirlo Y bueno, de momento este mazo No lo veo mal Pero está un poquito raro Le tiré ahí un duende gigante Esos esqueletos Camicasa y me gustan La Valguiria casi se nos cuela Pero no, gracias a Dios no Ahora, ¿cómo defendemos todo lo que viene del lado izquierdo? Yo creo que se va a rebombardear Lo voy a defender Más que sobra Disculpen Y espero que sí, ¿verdad? Bueno, gracias, 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 gracias Gracias, ok Estamos teniendo problemitas, estamos teniendo problemitas Problemitas, problemitas, problemitas Por favor, matenlos Por favor que la princesa no le dé Y se quedan tres vivos Nada más Ok, el gigante de elixir lo utilicé Nada más para los El ariete para los bárbaros Cuando se distrajeran un poquito Ese veneno es muy bueno, la verdad No es el mejor, pero es muy bueno Esa Valguiria no sé si se muere Creo que no se muere con el veneno No, no se muere Voy a utilizar la Este La bruja madre No sé si me puede ayudar en algo Cazador también Y Ok, a ver si lo puedo detener con todo esto Porque me está metiendo mucho pulga No se canse de tirar cartas Los esqueletitos Los kamikaze La bandida El arquero Ok, tengo dos puercos Tengo dos puercos Tengo tres puercos Tengo cuatro puercos ¿Cuántos más quieres? ¿Cuántos más quieres? ¿Cuántos más quieres? ¡No llega uno! ¡No llega uno! No llegó ninguno No llegó ninguno No llegó ninguno Estamos teniendo problemitas Por favor que no Si nos A ver Si nos gana esta Todavía tenemos tres oportunidades O sea, tenemos dos oportunidades más Pues, perdón Entonces Este A ver De momento creo que Vamos bien 37 segundos Le voy a meter un globo ¿Por qué no tira nada? ¿Se rindió? No, no se rindió Bueno, eso ya va a llegar Así defendiéndolo No va a llegar No, no, no Ese espíritu De fuego Mira ese espíritu Hijo de tu madre Wey Hijo de tu madre Pobrecito de mi Ok, eso ya Es torre Bueno, no es torre Es torchilán Este No sé mucho De fútbol americano No disculpa Pero Pobre de mi Espíritu De fuego Que se comió el tronco Prucito Este Ya diez segundos No puedo hacer nada Luego tiró un peck Luego tiró un gol de elixir De los doclados Y bueno Princesa por el medio Vamos a parar Para tirar cartas Dos Uno Buena partida Que no se pierdan los modales Muchos Y vamos a la siguiente Y última partida Que puede ser la última O la penúltima O la penúltima Si la perdemos Entonces nos queda solo una Vamos a reclamar Los barriles de bárbaros Y vamos a darle Los toques Un toque Uno Vamos a darle otro Ahí está Segundo Ok Ese es el mazo Que vamos a ocupar Ahorita Entonces tenemos Ya el mazo Vamos a darle A la última partida A ver si la podemos ganar Y si no la ganamos Nos vamos a otra Y no pasa nada Así que Por favor Arbitro Empiezo la partida Muchas gracias Lo malo Es que empiezo Con cartas Muy baratitas Y se me viene Con un push Muy fuerte No creo que pueda defenderlo Pero De momento Puedo hacer algo Con esto Voy a meterle Todo Todo Mira ahí Se va Cuela Un Un mensaje De De nuestro servidor Por si quieren Venir abajo En la descripción En el Discord Matruca Un saludo Este Barrio de Bárbaros Que es muy bueno Está haciendo Dios En el momento Me lo va a matar La barquita No se lo protegí Y me lo van a matar Gracias También a la princesa Muy bien Ok Ya tenemos El mea caballero Que está bien Lo voy a meter Las arqueras Del lado derecho Las voy a clonar Bueno Las voy a Espequear Por así decirlo El brujo Para ese único Esqueletito Que no lo puede liar Golem de hielo Y cuando venga Esa arieta La voy a meter Con todo Un mea caballero Ahí está Muy buen mea caballero A ver que nos tira Llevamos un buen push Tenemos clonación A ver si lo podemos utilizar Lo voy a tener Un cohete A ese Verdugo Y tenemos los bats Que son muy inundiles La verdad Y voy a tener Una clonación Que esa clonación Es muy buena Muy muy buena Pum Ahí está Muy buena Muy buena Viene el 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 fierro viejo Una disculpa Por si lo escuchan Pero oye Bien jugado Bien jugado Bien jugado Y no le hicimos Buena suerte Este muchacho Una disculpa Tuve que dejar de grabar Porque se estaba Acercando mucho El fierro viejo Y pues ya sale Un poquito Así que Vamos a ir El caballero Y la princesa De los dos lados Nos tiró el mago Que con una bandida Ok Y estaba viniendo fuerte Voy a poner un paquete real Porque esa bandida Va a acabar con mi caballero Y no quiero que acaben Tan rápido Con mi bolero Le quería meter Un gigante esqueleto Enfrente de la princesa Pero no pude llegar a tiempo Para esqueleto No pasa nada Esa valquiria Se va a distraer Con mi gigante Y si le pone algo más Pues esa bomba Puede hacer un poquito De daño Le voy a meter Un veneno Se lo quería meter También a la bruja Nocturna Pero no pasa nada Esa barriga Se la voy a poner Para defender un poquito Y que se entretenga Y pues Muy bien De momento Duendes Y murciélagos De lado No podemos Creo que nada más Tuve que tirar Los No, es que ni los duendes Porque Porque los hubieran matado Muy fácil Esos Barbar del Ter Pero Rondo 3 Ok Hay que Remontar esto Y no sé cómo De momento No sé cómo A lo mejor bruja Desde atrás Desde atrás Ok Meda caballero Lo tenemos Quería meterle Un coheto Pero no Dije No sabes qué No sé si meterle La aclaración Lo voy a meter Muy mala aclaración Muy mala aclaración Muy mala aclaración Que esa bruja madre Aguanta No No va a aguantar Digo Ese Meda caballero Aguanta Se me invirtieron los papeles Pero si se va a convertir En un puerquito Ese Meda caballero No puso nada Lanza roca Este desde atrás Voy a lanzar Esqueleto Esqueleto El duende Cada vez Son dos cielagos Y ahora sí Empezar el push Tenemos tiempo extra Tenemos que remontar Esto ya Y me está tirando Todo del lado izquierdo Lo cual es algo Muy malo El lado derecho Tiene muy Descuidado Y puedo hacer esto A ver si Me sale ¿Verdad? Espero no me tiren Nada del lado derecho Porque esos Van 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 No Si se trajeron Dos 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 Bien 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 Bueno Está bien jugado Muchichón Esa Esa Torre bombardero Un poquito mal tirada Pero nos dio la victoria Nos dio la victoria Y ese error De ese muchacho Aquí están Diez mil de oro Le voy a tomar foto Este Porque Pues me gusta Tomarle foto A estos A estos Desarrollos Y me van a decir Emanuel ¿Por qué no tienes Gemma ya? Bueno Quede en el top 13 Aquí en el Bueno Las 13 victorias En el Torneo real Y dije ¿Sabes qué? Me lo voy a comprar Y si me fue bien Un poquito Subí un poquito El más que estoy usando Que sería De Golden Deluxe Que ya traje el canal Y bueno Nos toca El desafío De triple elección A ver si nos toca Y bueno Yo aquí me voy a ir despidiendo Así que Chao Chao